¡Gano el 4-3 a la Liga de ACB! ¡Gano el 4-3! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Muchas gracias. Necesito decir algo antes de hablar del partido, porque como padre que le hablen a uno de su hija como me han hablado a mí desde que he pisado este pabellón, todas las personas que se han ido acercando para hablarme de Celia, de Celia, de Celia, pues solo puedo agradecerlo, porque que te hablen de la Celia jugadora, pues bueno, está bien, mete canastas, está muy bien, pero que te hablen también de la Celia persona, pues no puedo por menos que agradecerlo y que te emociona y te llena de orgullo. Antes que entrenador y antes que cualquier otra cosa, soy padre y evidentemente es algo muy bonito y muy emotivo. Después, tenía ganas de vivir en un partido en Cáceres así con gente, reviviendo tiempos pasados, porque sinceramente creo que este equipo y este entrenador, que también lo hizo la temporada pasada y que también lo ha hecho este año, porque no es fácil cuando el niño viene de culo darle la vuelta y revertir una situación complicada como ellos lo han hecho y salvar la categoría y otros no lo han podido hacer y hemos visto descensos en los últimos años de equipos que no han sido capaces de dar la vuelta. Y Roberto lo ha hecho y vaya desde aquí mi admiración por ello. Y después mi máximo respeto por el partido que ha hecho hoy Cáceres, muchos pensaban que están de vacaciones, bueno, pues quien más quien menos, esta semana ha sido una semana ya sin tensión, no hay nada mejor para un jugador que jugar sin tensión, el tirar sin miedo a fallar, porque eso implica que, bueno, pues tienes un mayor porcentaje y una mayor capacidad de acertar, ¿no? Cuando la mano se arruga en los momentos importantes, hoy han hecho un partido fantástico, hay que darles la enhorabuena por ello, frente a un equipo que ha quedado quinto de la Liga, empatado con el cuarto, que ha ganado 22 partidos y que creo sinceramente que nos hemos merecido también el hecho de, caray, terminar la Liga ganando en un sitio difícil y ante un equipo que en las últimas jornadas ha metido muchos puntos y con mucha facilidad. Tengo en la retina el partido contra Coruña y evidentemente no podíamos irnos a un partido de noventa y tantos puntos porque ahí hubiéramos perdido, ¿no? Hemos tenido que ajustar mucho en la segunda parte para poder ganarlo y, bueno, pues al final dos, tres pequeñitos detalles, un rebote de tiro libre, una canasta acertada, han sido lo que nos ha permitido ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!